Duki desde el año pasado está diciendo que tiene un proyecto con artistas españoles, se trata de un EP producido por Nake, que cuenta con la participación de artistas como West Dubai, Stigma, Monkey, Dano y me parece que también Papi Trujillo. Aún así no se vayan con la finta porque esto no está 100% confirmado, ya en su momento lo sabremos oficialmente. Antes de seguir con esto, voy a responder a la pregunta de qué mierda es un EP, porque veo que mucha gente no lo sabe, un EP básicamente es una maqueta que dura de 10 a 30 minutos y consta de 3 a 6 temas por mucho. Se puede considerar un EP si son dos temas y su duración supera los 10 minutos, así que espero haber resuelto su pequeña duda. Duki habló de este proyecto meses atrás en varias ocasiones por medio de Instagram y también durante algunos streams de Twitch. Mostró, filtró, compartió o como le quieran llamar fragmentos de estos temas, así que lo que me contó un suscriptor sobre la filtración de algunos temas no es nada más que la recopilación de fragmentos que Duki compartió en varias ocasiones. Un canal con un nombre bien raro, difícil de pronunciar, subió estas canciones y tituló el proyecto como December por el hecho de que los temas se mostraron durante el mes de diciembre. De primera nos damos cuenta que solo dos o tres temas posiblemente formarán parte del EP de Duki con artistas de España, porque las otras colaboraciones no son con artistas españoles. Así que aquí tienen la explicación de estos temas y pues el EP titulado December no existe oficialmente, al menos no en esta realidad. A fin de cuentas lo que me interesa es saber si ustedes esperan este EP. John C. anunció que Shorty es su próximo tema a lanzar y que dentro de poco estará disponible para poder escucharlo. John C. ya antes había mostrado pequeños fragmentos de Shorty durante un directo en Instagram abrió la posibilidad de que este tema fuera una colaboración con Big Soto, pero la verdad aún no se confirma si la colaboración con Big Soto es un hecho. Así que de momento les recomiendo esperar, espero y que Shorty sea un muy buen tema ya que la gente tiene sus expectativas muy altas de John C. en estos momentos. Se que les vale madres lo que haya pasado entre Nicki Nicole y Kea, pero aún así un par de personas le tiene aprecio a estos artistas y posiblemente empatice con Kea, quien después de romper su relación con Nicki se mostró un tanto sentimental, dándonos a entender que le dolió haber terminado esa etapa. Por otro lado, Nicki Nicole nunca pronunció algún tipo de tristeza por lo sucedido, curiosamente se le ve tan tranquila como si nada hubiese pasado y de prueba está que por Twitter se está comentando un par de cosas con el colombiano RK. Tal vez esto no tenga ni una mierda que ver, pero con esto abrió la posibilidad de que Nicki le valió todo lo que pasó con Kea. Así que nada, esto sería todo por el video, recuerden beber agua y comer sanamente, recuerden también activar las notificaciones para que sean de las primeras personas en ver mis videos, ahora pasaré a saludar a la gente que comentó el tema que les recomendé anteriormente.